Perfecto. Vamos a jugar al panqueque con el profe, porque el profe es una persona de convicciones. Te vamos a dar 30 segundos para defender una postura, te vamos a decir panquequeaste y tenés que ir a la contra. Tenés que dar 30 segundos de estar a favor de GNU Linux. Bueno, GNU Linux obviamente es la base de absolutamente todo lo que funciona hoy en día en el mundo. Internet, las supercomputadoras, todo corre con algo en GNU Linux. O sea, no podés estar en contra de esto, no podés estar en contra de nada. ¿Por qué es lo mejor? ¿Por qué tendría que instalar algo? Yo no dije que sea lo mejor, yo dije que es lo que se está utilizando y lo que se usa desde hace años para que esto funcione. Y ahora, en contra. En contra. Son todos unos hippies. O sea, lo único que hacen es mandarse mensajitos por foros y después cuando hay que arreglar algún tipo de proceso o algo, están meses en la babia total para poder arreglar simplemente una opción de un programa. O sea, después tengo un montón de aplicaciones que empiezan a correr sobre algo y claro, empiezan a caer como cascadita todas las cosas porque alguien dejó un palito chiquito sosteniendo todo el resto. Aparte, ¿cuántas distros hay? 800.000. Si yo hay como 800.000 millones. Son como la partida de Ikea. Por eso. Es increíble. Bueno, tiempo. Tiempo. Me gustó, profe. Yo te voy a dar ahí también un 4 porque podés sostener las dos posturas. Me falta igual un poco más de rabia en las discusiones. Vamos a charlar acá con la producción de cómo envalentonada a la gente, quizás que haga una bebida. Puede ser. No nos cerramos a ninguna. Sí, yo creo que el sumum sería una agarrada piñas. Ah, bueno. Eso es calor rápido. Sí, pero bueno, un 4 no sé, chicos. ¿Cómo lo vimos? Sí, un 4. Totalmente. Sí, sí, sí. Muy bien, profe. O sea, muy firme, muy convencido. El hippie salió como solo, ¿no? Sí, son todos los hippies. No es la primera vez que lo dice el profe, me parece. Faltó decir que se te infiltra un chino y después te mete un bag en XZ. Un bag en XZ. Sí, sí. Pero hoy estamos para charlar un ratito de FliSol, ¿no? FliSol es un evento... ¿Hace cuántos años se hace FliSol, profe? Este año cumplimos 20 años de FliSol. Qué ganas. Guau. Qué energía. ¿Cuántos FliSol fuiste? Y ya hace, sí, hace 10 más o menos que estoy participando, bastante más activo, digamos. ¿Vos estuviste en la FliSol de los hippies robadores? Por supuesto. No sé quién los llevó, pero... Para los que no conocen la anécdota, nosotros también los chicos de XZarmi participamos con varios stands en FliSol. En el Cultural San Martín había una empresa de venta de café. Exacto. Operada por gente de modo de vida alternativo. Bien. Que se pusieron a hacer algún tipo de gimnasia acrobática, donde había dos personas enganchadas, pies con tobillos, mano. Y se pusieron a rodar por el evento. ¿Era parte del café? Estaban aburridos. ¿Fotos? Ah, ok. ¿Hay fotos? ¿Hay videos o algo? Sí, hay algunas fotos, videos en alguna página ahí. Perdida. Perdida. Muchas anécdotas. También estuvo Ramón, hemos llevado un montón de cosas en FliSol y el año pasado estuvimos con las Toninas, ahí conocimos nuevas personas en la comunidad. Un montón de gente en FliSol el año pasado. Sí, sí. Contanos, profe, ¿qué se hace en FliSol? FliSol nace en un momento de la historia en la cual utilizar software libre era bastante más complicado que hoy, por supuesto. Entonces, la idea del evento nace para poder ayudar a todos a poder instalar una distribución en general Linux y también para enseñar a usar algunos programas. Básicamente, la utilidad que tiene FliSol siempre fue esa. Fue llevar a la gente que quizás tiene poco conocimiento a que lo puedan hacer por su cuenta, además. O sea, ayudamos a la instalación. No les instalamos nosotros, sino que la idea del evento es poder ayudarlos a que logren hacerlo. Y después, obviamente, fue creciendo el evento y además de poder hacer todas estas instalaciones, también serán muchas charlas, muchos talleres también para que la gente también aproveche. Hemos dado charla con Nachi. Sí, sí, sí. Está en algún lado. O no, no se grabó. No, no se grabó. La técnica nos pasó. Lo pusimos a grabar con un Ubuntu que estaba flojo de papeles y el start no starteó y bueno, pasaron cosas. ¿Qué es lo más difícil de organizar un FliSol? Tiene muchas aristas FliSol. En principio, obviamente, son voluntarios. Todos lo hacemos por gusto, por ganas, con el tiempo que tenemos, con el tiempo que no tenemos. Así que la realidad es que muchas veces es más que nada juntar a la gente en la previa del evento. O sea, de poder organizarse, de poder ir a hacer las compras que sean necesarias, organizar a los speakers, organizar también las herramientas que utilizamos para poder organizar. Todo eso, la verdad, que lleva mucho tiempo, mucho trabajo y después el día del evento en realidad es disfrutar. Porque la verdad pasa eso. O sea, cuando llegas al evento y todo el esfuerzo que se hizo durante toda esa previa, eso es magnífico, es genial. ¿Y recordás alguna charla que hayas visto en FliSol que digas, esta charla no me la olvido más, esto fue espectacular? Sí, hubo muchas charlas. La realidad es que tiene un concepto muy particular. No es exclusivamente de software, lo que se habla, sino que también hay muchas cuestiones que tienen que ver con la libertad, con el acceso al conocimiento, con un montón de otras cosas que son súper interesantes. Hay abogados, hay gente de cultura que va a dar charlas porque también se empieza a mezclar las cuestiones que tienen que ver con la cultura libre y demás. Entonces, hay muchas charlas súper interesantes que quizás no son de software y son puntualmente de otras cosas que quizás no estás empapado porque no es tu rubro, pero son súper interesantes de ver. Entonces, ese tipo de charlas a mí me encantan. Qué bueno. El contenido lo van a, o sea, FliSol lo va a hacer este año el sábado 27 de abril del 2024, de 10 a 18, en Facultar, que esto es Viamonte 25-18, que sería Viamonte y qué, más o menos, y Purredón, cerca de ahí. Sí, exactamente, a unas, sí, deben ser tres cuadras de Purredón, más o menos. Es un evento para aprovechar y para ir. Va a haber mediar unas fracturas. No sé el presupuesto. ¿Hay panadería de software libre? No. Hubo un tiempo en que había una de las voluntarias que hacía empanadas para todo el mundo, o sea, las empanadas libres eran, y hacía empanadas y, bueno, todos podíamos ahí picotear un poco. Este año no sé si va a estar la voluntaria disponible. Pero, bueno, siempre tratamos, sí, obviamente, que haya algún break para iniciar la mañana, porque arrancamos bien tempranito y, bueno, después la gente empieza a disfrutar del evento. Si alguien está viendo este episodio y dicen, che, me gustaría como meterme por ahí, colaborar o algo, ¿cuál es tu recomendación? Bueno, hay un grupo de Telegram, que es el de Flisol, sí, Flisol Argentina, lo pueden buscar. Todos estamos siempre organizando desde ahí, sino, obviamente, también desde la página también se puede acceder y van a tener un acceso para anotarse como colaboradores del evento. Pueden trabajar en la previa o el mismo día del evento. El mismo día del evento siempre van muchos voluntarios a ayudar justamente a la gente en lo que es instalaciones, ¿sí? Así que ese día, si vos ya tenés un poco de experiencia y querés ayudar a los demás, podés venir y ser parte del evento de instalación. Y si no, también dentro del propio evento hay que organizar a la gente que pueda encontrar las salas, los horarios de las charlas y demás, todo eso también es a pulmón. Así que cuanto más colaboradores tengamos, mejor. Y si yo no sé nada de sistemas, nada de computación, me interesa, pero el toco de oído, ¿tengo el lugar? Es el lugar, obvio que es el lugar, porque es justamente para iniciar. O sea, hay muchas charlas que sí pueden tener un nivel alto en lo que tiene que ver con tecnología, pero la realidad es que tratamos de mechar y poner más énfasis en las charlas y en los talleres que son de iniciación. O sea, no sabes absolutamente nada, no sabes cómo actualizar el sistema, no sabes cómo descargar software en Linux o en la distribución que hayas elegido, es el lugar para ir. ¿Y tema edades? De todo. Tenemos chicos de primaria, han ido muchos, muchas veces, porque también muchos somos docentes, entonces invitamos, por supuesto, a nuestros estudiantes. En mi caso trabajo con adultos, pero tenemos muchos chicos que también trabajan en primaria, en secundaria, así que van de todas las edades. Es un evento casi familiar, hay muchas familias que también van, han ido, y la verdad que la pasan muy bien. Qué bueno. Bueno, creo que estamos, ¿no? Por ahí me gustaría, profe, para cerrar este mini episodio de FreeSol, todos vayan a FreeSol, conectense con la comunidad, por ahí si no llevan cosas para instalar, por ahí Nachi, que ya usa Mac OS, no es el target de tu... Todavía tiene colgado el infinito. De tu evento. Sí, lo perdí en el mar. Vos fijate. Me agarró una ola y me lo sacó. Vos fijate. Se va a revolver. Es una señal, ¿no? Richard Stallman se va a revolcar. Pero bueno, ahora vos, tu dios, Tim Cook, ahí, al que le prestes un par de velas. Claro, sí. No es tu caso, pero bueno, si alguien se quiere meter en el mundo del software libre, se puede meter. Y me gustaría, profe, que cierres con un comentario o un consejo para una persona que está dudándose de ir a su primer evento. ¿Por qué? Porque le da ansiedad, porque tiene miedo, porque no conoce a nadie, porque nunca fue a ningún tipo de evento. Entonces es tipo, mirá, vas a ir a tu primer evento, que es la FreeSol, no tengas miedo. Y estos son mis consejos del profe. Puntualmente FreeSol, obviamente, no es un mega evento donde va mucha gente, sino que es un evento más familiar, más chico. Por lo cual, quizás el miedo a la cantidad de gente no lo van a tener. Sí, son aulas en las cuales entra la gente y puede tener un contacto bastante cercano con los speakers. Eso también hay diferencia con otros tipos de eventos, quizás más grandes. Los speakers también se quedan durante el evento, puedes hablar tranquilamente. Puedes hablar con la gente ahí, tipo, hola, profe, ¿cómo estás? Sabes que te conozco de YouTube. Exactamente. Ha venido gente, se saca foto conmigo, no sé por qué. O sea, y no son mis estudiantes, si fueran mis estudiantes ya es raro, ¿no? Pero gente que viene y me pregunta, ah, sí, yo te vi, o te vi en otros eventos, o sea, participo de muchos eventos, por supuesto. Así que, algo de gente todavía me conoce, así que, bueno, no hay ningún problema. O sea, la idea justamente del evento es que sea súper abierto y que todos podamos conectar y que haya un networking interesante copado con gente que quizás es del palo y con gente que no es del palo. O sea, que recién se está iniciando, que quizás se está estudiando o quizás que es de otra área y le interesa por lo menos empezar a ver un poquito qué es esto del software libre. Genial, gracias, profe. Recordamos de nuevo el sábado 27 de abril en Facultad, Viamonte 2518. Pueden sumarse a FliSol. Te agradecemos, profe, por haberte sumado a esta mesa. Y nos encontramos en el próximo episodio de Polémica en Barbar. Adiós. Chau, chau.